Hola a todos, bienvenidos a este canal. Hoy os voy a enseñar cómo añadir stickers en Discord. Para ello tenéis que seguir mis instrucciones con mucho cuidado. En primer lugar, ve a tu navegador Chrome y busca stickers GT. Entonces, este sitio web te llevará a esta interfaz. Desde aquí se puede descargar fácilmente cualquier pegatina que desee. Por ejemplo, voy a descargar una pegatina meme. Manténlo pulsado y podrás descargarlo como imagen. Puedes ver que se ha descargado. Ahora ve a tu aplicación Discord. Ve a tu bandeja de entrada o servidor particular. Haz clic en el botón más que aparece junto al símbolo del regalo. Desde aquí puedes seleccionar el sticker que has descargado y enviarlo. Así es como puedes añadir un sticker en Discord gratis tantos como quieras. Solo tienes que descargarlo de esa web y añadirlo aquí. Eso es todo. Otra opción es que tienes que tener Nitro para añadir stickers, pero es la forma gratuita de añadir stickers. Si este tutorial te ayudó, dale like al video y no olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en el próximo.